Hola, 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 cintines, bienvenidos a un nuevo vídeo, son 94Gamer Bienvenidos A Manuel Bartual el videojuego, sí, sí Han hecho un juego, sí Esto esto lo voy a subir antes, porque Sabéis que yo siempre subo a hacer la cosa de Manuel Uno más estilo de letras utilizados en este juego No están instalados, vale, pues va Voy a jugar sin problema, pero la experiencia que son no es la última, jo Vale, esto me da igual, finalmente Bla, 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 bla Una partida, vale Vamos a ver O sea, esto es muy... tipo Pokémon Hola, yo soy Manuel Bartual, vale Tengo un par de vidas de vacaciones Un par de vidas de vacaciones en un hotel cerca de la playa Lleva todo bien hasta en comenzar a subir cosas raras Esto, esto, vale, es todo lo del hilo, vale Que hemos estado estos días viendo, vale Estoy seguro de que mucha gente me creerá Pero yo quiero contar mi historia Ya, ya va, vale Vale, el juego es muy tipo Pokémon lo que han hecho, eh Vale Ayuda Necesitar... ¿Dónde? ¿Cómo? Estar... en peligro Huir aquí, no ir de rápido y a tiempo Vale Ese es el primer tío raro que vimos, vale Eh, hilo Está todo muy bien hecho, eh A ver, vamos allá Vale, mochila, Manuel, guardar Vale, se tiene un montón de cosas esto Para hablar, vale, vale Me iré al pasillo, ya no sé ni por dónde he venido Vale, están hechos con los amigos de Pokémon cristal Si no recuerdo mal Están muy guapos, sinceramente O sea, yo lo que estoy viendo ahora me gusta Un juego así estilo Pokémon con la historia de Manuel mola un montón, la verdad Mi felicidad... Doomy Games creo que pone que ha sido Así que mis felicitaciones, la verdad A ver, supongo que habrá que seguir avanzando Vale, ahí está No se preocupe Está todo bien De verdad No se preocupe Todo está perfecto Ese es el segundo hombre, ¿vale? Y se va al comedor Hay que comer a coger el bollo, hombre Que ojo nuestro bollo Eso lo he dicho Todo está bien No hay nada de lo que preocuparse Vale Vamos para afuera, ¿no? Supongo que ahora hay que ir para afuera Ir a la playa Que es donde va él ahora Vale Ahora él se va a la playa Si seguimos el hilo Él se va a la playa Y había gente observándole Según decía él Vale, vale un montón Todo lo que han hecho, ¿eh? Vale, ahí está Las dos personas observándole Una que es él mismo Ay, qué guapo, por favor Y se van Vale Ahora volvemos Para atrás Ni nada más por aquí, ¿no? No, ni nada más, vale Supongo que ahora hay que volver Ahora al hotel ¿Es el que pone aquí? Playa Sí, bueno, ya se ha llegado a la playa Guapo Jajaja El VTAP estuvo aquí Jajaja Vale ¿Y aquí qué pone? Supermercado Bueno, supermercado Sí, es donde Vale, supermercado Es donde hay que ir ahora Al otro Aquí está el otro manual El supermercado Le persigue por aquí Estas revistas Vale, eso ya me ha gustado Vale A ver, supongo ahora Voy a volar al hotel entonces Yo recuerdo ahora que le perseguía Por todos los lados Literalmente ¿Dónde está el hotel, por cierto? ¿El hotel es esto? No, el hotel será aquí arriba Vale, el hotel es grande O sea, el hotel es algo grande Literalmente Ah, no, no Recuerda que su habitación era 328, sí O sea, lo sabía Vale Vale, supongo ahora hay que ir al otro hotel Ahora Vamos a ver El hotel tiene que estar para el otro lado Y tiene que estar al revés Todo, ¿vale? Así vamos para allá Y a ver qué pasa, ¿no? Míralo, por aquí creo que es Tito la vida que es por aquí, sinceramente Míralo Aquí está el otro hotel Que parece una liga de Pokémon Realmente Está cerrado Está cerrado todavía, ¿no? ¿Esto? Este es el aeropuerto, vale Por aquí nada tampoco De momento entonces A ver Si no recuerdo mal del hilo de Manuel Le veían en la playa Y luego él Veía a la gente Les estaba espiando O sea, él seguía Al otro Manuel primero No puedo correr más Ni darle Al espacio barra, no Vale Playa Nada Pues estoy un poquito perdido, chicos La verdad A ver esta que señores nos dice La cafetería La cafetería Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale ¿Dónde está la cafetería? Creo que es esto, vale Ahí está el otro Manuel Ahí está el otro Manuel, vale Se va Ahora hay que ir al supermercado Ahora sí, vale Para los que no entendieron bien el hilo Aquí lo podéis ver bien con el videojuego La verdad Porque es lo mismo, sinceramente Vale Ahora se ha ido al supermercado El tío ¿Dónde está? Está aquí abajo Míralo Vale El otro Manuel Está aquí en el supermercado ahora Todo bien Todo bien Y se va Vale Ahora hay que volver a la habitación Creo yo Porque es cuando recibe los mensajes Si yo creo que ahora hay que volver a la habitación Porque es cuando recibe los mensajes De Del papel que hay por ahí, ¿no? Creo yo A ver, vamos para allá ¿Pone las habitaciones y todo? Ok No, no pone las habitaciones Vale Supongo la mía está destacada de alguna forma De hecho no puedo entrar Supongo no puedo entrar en ninguna parte La mía Vale Lo bueno que te he leído y lo que pasa No sabes lo que pasa ¿Vale? O sea Porque yo ahora sé que tengo que volver a la habitación Y Que al volver a la habitación Voy a tener un mensaje Supongo, vamos Vale Supongo que es la última La mía, quiero recordar Esta Me recuerdo mal Sí Ahí está el mensaje Míralo Hay un mensaje escrito en tiras de papel higiénico Estás en peligro Quédate de otra y no es mío Ella Una habitación Lo ya No vamos a salvarte Pero todavía Hay solución Tú Tú tienes Puedes Vale ¿Quieres ordenarlo? Sí Estás en peligro Lo mío ya no tiene solución Pero tú todavía puedes salvarte Ve a la otra habitación y quédate en ella No es una broma Vale Soy un ruido en la ventana Miramos por la ventana Y un hombre mirando desde abajo Oye, ¿cómo mola esto? Vale Vamos para abajo Supongo que hay que ir a avisar a A la gente de abajo Sí, hay que avisar ahora a la recesionista Creo yo ¿Vale? Me ha perdido el ruido Estoy diciendo todo yo también Avisamos a la recesionista Oye, esto mola un montón Sinceramente, ¿eh? Me mola un montón la idea De que ha hecho Manel con este juego Bueno, lo que no la ha hecho DomiBad DomiGames Pero me mola un montón la idea De lo que han hecho Realmente A ver Bueno, el recuerdo de su intención Vale Pero no Tengo que avisarte, se supone Ayúdame Mi casa está sucia Tengo muchos jeres seres A ver, ¿la piscina está la por aquí a lo mejor? ¿Se está la por aquí a la piscina? No Aquí está la gente de siempre Me mueran los gráficos de esto, tío Vale ¡Quiero un pollo! Vale ¿Se puede ir por detrás de alguna forma, no? No sé No se puede ir por detrás de ninguna forma ¿Este? Me ha robado mi gorro De Monster Fate ¡Qué rabia! ¿Por qué? A ver, ¿se podría ir a otro hotel? Si no sé qué hay que hacer ahora Sinceramente, vale Supongo que habrá que ir a la parte Que han llegado a otro hotel Porque si hay alguien mirando abajo Eso será una mera Un miro de estereza Y habrá que ir ya a otro hotel Supongo, a ver Ahí está el otro hotel Ya podemos entrar Eso es La música cambia muy bien y todo O sea, mola Vale O sea, está todo al revés Es, es, es Quien la ha hecho muy feliz En el serio Está todo al revés Perfecto Vale Y vamos a la habitación 328 De este hotel Vale No sé cuándo, cuándo durará el juego Pero si lo creo que no duró Duré más de 20 minutos No vamos a cuarentena Vale, está esa habitación Vale Ahora la puerta perfectamente Vale Entramos Hola Enciende la luz El otro Manuel Estamos que ir corriendo creo yo, eh Si, no, vamos, no, vamos Hay que irse corriendo Porque suponemos que nos está siguiendo el otro Manuel Se nos pille Supongo que normalmente persigue hasta afuera de la puerta O sea Vale Corre, 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 corre Por si acaso sale de algún lado No sé si Creo que no nos sale Sinceramente no nos está persiguiendo creo Pero sé que hay que irse, ¿vale? Ahora nos vamos Ya Aeropuerto ya nos dejan ir para el aeropuerto Ya está Al aeropuerto tenemos que ir Porque sabéis que van a ir por eso para el aeropuerto Vamos a hablar ¿Quieres coger el próximo avión? Sí Aeropuerto, pase Nos vamos a su casa Vale Estamos aquí a la casa de Manuel, ¿vale? La música es por la banda ¡Qué guapo! Se pone esta en mi casa, a ver Casa de Manuel, sí Entramos Oh, vale, vale, vale Creo que esto ya va a terminar, ¿eh? A ver, vamos a dormir Bueno, por supuesto mirar por la ventana primero, a ver El número es exactamente igual que yo mirando por la ventana ¿Qué pasa? ¡Oh, detrás! Ya vale, ya está Sí, ya está, ya está Esto es el final, ¿eh? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué? Vale, he escrito la nota ¡Ah! Y ya está ¿No? Eso es el final, creo yo, chicos ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Dios El clon de Manuel acabó usurpando su identidad El Manuel original acabó sumergido en un largo sueño Atrapado en una especie de dimensión oscura En el que veía lo que había pasado una y otra vez En bucle Y así siguió El resto de su vida Muy buena representación del juego, chicos Estamos en hechos... En hechos reales, ¿vale? Muchas gracias, Manuel No olvidé de vuestro servicio Juego grado menos un día por DomiBad Enhorabuena a DomiBad por el juego Yo lo voy a poner... Bueno, aquí está mi canal de YouTube Quizás lo encuentres en el titrante Ahí lo tenéis, chicos Por si queréis pasaros Manuel... ¿A qué esperas? ¡Qué corre! ¡Corre a leer ese hilo, por Dios! Vale, así que... Si os ha gustado, chicos Lo dejamos aquí ya Dadle a like Suscribiros si sois nuevos Y un solo día hasta la siguiente, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!